Más de 1.500 apoyos entre zapatos, despensas, paquetes de útiles escolares fueron entregados por parte de la presidenta del DIF estatal Margarita García de Marín durante una gira de trabajo por este municipio. Se inauguraron también las nuevas oficinas del DIF y pues la presidenta estatal del DIF dijo que sólo con el combate coordinado a la pobreza y con trabajo es como se puede abatir la marginación y la pobreza en la entidad. Gracias a un trabajo coordinado ha sido posible brindar un servicio profesional de calidad a través de los diferentes programas del sistema estatal DIF.